muy buenas chicos como están siempre bienvenidos yo soy amigo Viri estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el vídeo os traigo alguna información que va a venir a futuro ahí con el fondo de la canción del INEI para que usted lo disfrute y os vamos a hablar sobre algunas cositas interesantes primero que nada ya nos está llegando información del evento del tercer aniversario de Genshin esto para que lo tengan en cuenta y obviamente estén pendientes de qué es lo que va a venir más adelante y por algunos que pues bueno me han preguntado por ahí también que les faltan deseos que les faltan tiradas no alcanzan a llegar a ciertos personajes se comieron un pit y ya se comieron el 50 50 etcétera bien que nos van a dar en el evento del login diario que va a venir nos van a dar los siempre 10 deseos gratis en la versión 4.1 del tercer aniversario prácticamente nos va a dar lo mismo que nos han venido dando cada año recuerden que en enero es febrero más o menos viene el año chino que es el cambio real para ellos y allá nos van a dar probablemente algún personaje gratis así que tenganlo en cuenta pero eso es hasta febrero bien posterior a eso también quiero comentarles que en resumen en la 4.1 vamos a tener por aquí pues básicamente ya les he mostrado algo sobre el nubile sobre eurito y trossle que ya obviamente están ya no necesariamente ligueados sino ya están su trip marketing tenemos para ir el login evento de 7 días que ya lo he mostrado el festival del evento de monstack al parecer va a llegar un catalizador por ahí así que ha usado va a haber evento de click va a haber evento de batalla de tres equipos evento de recuperación de medusas básicamente un evento grande vale en el cual vamos a ganar productos de más y aquí viene lo más importante bueno las dos noticias más importante después de todo lo que acabo de decir parte concierto y arlechino bien hablemos primero sobre el pack de concierto y arlechino se los voy a dejar para otro vídeo porque si hay bastante tela donde cortar darle chino y quiero hacerlo bastante interesante para que hablemos un poquito sobre algunas teorías que se están presentando bien primero lo del pack del concierto vale recordemos que esto ya lo habíamos visto anteriormente vale y en el primer aniversario y segundo tuvimos la famosa una de genching impact porque nos dieron una porquería de regalos que al final de cuentas fue un regalo pagado entre comillas y que bueno se cambió después de la función lo que tú quieras nos terminaban regalando las alas aún así recuerden que el pack estaba en ese tiempo si no me recuerdo en 20 o 15 dólares no reconocerá 20 o 15 dólares o lo mejor era más menos no recuerdo exactamente sería mentirles pero sí que costaba algo después de la funa dijeron que no los iban a dar gratis que solamente era una como una mentirilla de esas de afril abril full vale con lo cual pues bueno nos comimos por ahí un aniversario pues no tan bueno recuerden que aunque sean 10 deseos cuestan vale hay mucha gente que está diciendo no que porque 10 deseos que porque en esta parte solamente nos van a dar esos 10 deseos en esos siete días de login que la chingada recuerden que cada deseo aproximadamente y espero no equivocarme está como en 160 pesos más o menos en el caso de mi moneda vale hablando de día estamos hablando de que prácticamente cada uno de ellos me está costando como 3000 pesos a 2000 más o menos los 10 deseos aproximadamente ya con lo cual pues bueno es dinero regalado que les están dando que no lo pierde la empresa al final porque sigue siendo parte del juego y tú vas a seguir jugando y gastando en gachapones pero bueno quiero que lo vean desde ese punto de vista nada más bien posterior nuevamente hablando de lo de la funa esperamos no se repite esta situación pero si se repite pues ya saben que cada quien tiene su derecho a pensar su derecho a dar su punto de opinión y obviamente bueno si les gusta o no pues bueno ya cada quien vale y recordemos la primera aquí que tuvimos la famosa que salió del aniversario que realmente no nos dieron nada y posteriormente en el aniversario 2 salió la kiki con ahí las lunitas de resina las alitas y una kiki para que te vayas a y así que nada chicos esta es la información que el evento que atraerles el día de hoy y espero que les sirva y os ayude a que hagan su propia idea de qué es lo que viene más adelante sobre todo los deseos que van a regalar así que yo soy amigo vir y nos vemos en la próxima venga bay